En 15 días se cumplirán 13 años de la llegada de Wilma a las costas quintanarroenses, un huracán que sin duda marcó a muchos. Octubre y noviembre son los meses donde hay probabilidades de la formación de fenómenos hidrometeorológicos. Hoy día hay una zona de baja presión ubicada en el mar Caribe que registra 30% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas o menos y se le mantiene bajo monitoreo en caso de que represente un riesgo para la península de Yucatán. Salimos a las calles para saber si los ciudadanos saben qué hacer ante la presencia de una tormenta o huracán en nuestra zona. Bueno, en caso de un huracán, resulta que después del huracán Gilberto nos dio una lección. Entonces, porque antes no había entrado unos ciclones así tan feos y aprendimos que lo primero que tienes que recolectar es agua, porque esa vez de Gilberto estuvimos buscando agua por todos lados. Por todos lados estuvimos buscando agua porque no teníamos agua y ese es lo esencial, agua. Porque comida, tenías comida, pero agua no. Tenemos que tener agua, lo principal, comida, gas, porque tienes que tener gas. Claro que en el momento hay que cerrar todo eso, ¿sí? Tienes que estar preparado, tener agua, comida, gas. La comida la tienes que tener enlatada o hasta frijoles así y todo eso, ¿no? Atún, todo enlatado. Fue muy difícil en Gilberto, pero ya después ya no, ya aprendimos. Aprendimos a colocar maderas en las ventanas. Así se rían de ti, y que, ay, sí, tienes miedo porque va a entrar un ciclón o ni va a entrar. No me importa si va a entrar o no va a entrar. Ahí viene. Y si te toca, te toca. Y si no, qué bueno, pero ya te protegiste. Y eso es lo que deben de hacer, protegerse. Tus papeles, todos en orden, levantaditos, que no se mojen. En Vilma creo que hubo rapiña, ¿no? Eso no debe ser. Pero cuando nos tocó Gilberto, todos le entramos a componer Cancún. Ya después ya el gobierno ya sabe qué hacer y nosotros también. Pero yo les digo a todos que lo primero que tienen que juntar es agua y comida. El agua, tuvimos que ir a buscar los cenotes, tuvimos que ir a buscar en las escuelas que tenían cisternas grandes, tuvimos que ir a buscar el campo de béisbol ahí. Bueno, en todos lados estuvimos buscando agua. Pero no hay necesidad. Tenemos, cuidamos y ahí está. Todo ordenado que, o sea, que normalmente antes de que pegue un huracán, saber dónde están las indicaciones de las autoridades, en qué lugar te vas a ubicar, ver lo que es bueno, lo que no es malo, lo que no puedes salir durante y después lo que es del huracán. Y saber de las autoridades en qué momento ya pasó lo que viene siendo el peligro. Hay que asegurar las casas y, este, comprar agua, comprar comida, este, baterías, tener, este, enfocos, este, aparte, pues ahora también agua para bañarse y todo, porque todo eso se escasea. Más que nada, y los papeles, las actas, todos hay que guardarlos para que estemos seguros. Ahora sí, ya esperar. Tener lo necesario, principalmente agua, los, este, baterías y todo eso, y no salir, porque eso es peligroso. Ya he vivido dos, Wilma y, este, Hilbert. Entonces fue el primer que lo lo pasé acá. Y sí, muy feo. Pues nos quedamos sin trabajo por un tiempo, por unos días, no mucho tiempo, pues no mucho, porque, pues, no sabíamos. No estábamos todavía enterados, pero ya lo otro ya, ya supimos. Sí, ya con Wilma ya estábamos preparados. Todo enlatado, los frijolitos, arroz para cocinar. Eso no faltó. Pues lo básico, lo que es, este, prevenir, este, porque hay códigos de alerta amarilla, alerta roja, creo que naranja es la más, la menos preocupante, creo que es, no, la amarilla. Puedo guardar documentos, en casa hay que hacer con un huracán, guardar documentos, ir a los refugios que están, este, que nos anuncian en la tele. Sí, Wilma. No, fea. No, fea, fea en el sentido de que, este, pues, hay muchas cosas de casas tiradas, eso, en la familia, pues, todo bien, gracias a Dios, pero, este, sigo la experiencia de mucha gente que he perdido en sus casas, en las regiones, por lo general. Sí, sí, feo. Claro. Y cuando pasó eso, ¿usted estaba preparado o fue inesperado? No, estábamos preparados. Fue comida, nosotros, gracias a Dios, no, no batallamos, porque yo trabajaba en unas taquerías y el señor nos solicitó lo que es muchas cosas y nos ayudó de muchas maneras y, este, por eso no, no hubo problema, pero, este, pues, yo tengo un negocio aquí adelante, una paletería y sí tuve 15 días, casi tres semanas sin luz y sí me perjudicó, pero, pues, gracias a Dios, toda la familia ahí viene, es lo primordial, ¿no? En Cancún la cultura ciclónica es importante, ya que es una zona vulnerable a los fenómenos hidrometeorológicos, por lo que es importante mantenerse el pendiente de los avisos oficiales que se generen sobre el sistema a través de los boletines de la Conagua o del Servicio Meteorológico Nacional.